Vale, vale, tripulante Vamos, al fin Venga, chupes Ay, Ángel, que te dejes tocar, por favor Uy, que he hecho Esperad, que la he liado ¿Se ve ya? Vale, se ve ya Uf, que liado Os lo juro, que liado Que liado, liado Quiero bajar la música, que creo que está muy alta, chat Esto está feo, eh Se lo merece ¿Quién salió? ¿Quién salió último? Yo iba el primero, que he arreglado la electricidad Vamos, rapidísimo Sí, pero... Nia se quedó cazando Y no me he movido Y alguien ha entrado ahora hace un minuto Ha entrado hacia arriba y me ha visto ¿Dónde estaba el cuerpo? Sí, he entrado yo para ver si estabas tú ahí arriba Porque estaba el cuerpo de Vegetta justo debajo No entiendo qué ha pasado ¿Quién fue el último que se quedó ahí con vosotros? Digo, Nia y con... Y con... ¿Guro que bien lo dice? ¿No será tú, no? No, 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 le estoy preguntando a Nia Nia tuvo que ver quién se quedaba... Pero es que está diciendo que no estaba Yo no me he movido, eh, de ahí No he visto nada Nia, pero ¿estabas AFK porque te habías ido? ¿O porque estabas AFK sin más que estabas mirando la pantalla? Obedece ¿El asesino no sabe que alguien está AFK? Claro, seguro que ha sido él Pero, no, no En mi cámara no había ningún cadáver Solo he visto a alguien asomarse y ya está Pim, pim Madre hombre ¿Dónde estabas? Eso sí que eso es muy tuyo, matar rápido Tal cual No he sido yo porque además no he sido de los últimos en salir A ver, os voy a decir una cosa Yo sospecho de Nia porque lo que ha dicho... No sé si ha sido el exo si tiene razón O sea, a ver... Ángel... ¿Cómo vas a ver que esta Nia AFK? ¿Entiendes? Es que el asesino no me puede ver No estaba en el rango Gente He dicho primero donde estaba He dicho primero donde estaba Pero sabía que podías venir justo cuando estabas ahí Por esa regla de tres ¿Tú para qué has subido después de encontrar el cadáver? Aroya ¿Puede ser tú por subir después de encontrar un cadáver? Hola Hola, muy bien tenía Hola Es como what Es muy what the fuck Está hablando demasiado, Aro, eh Está hablando demasiado Bueno, bueno, bueno Entrada de luz Ni idea Ni ha venido conmigo Parece que solo hay un asesino Jesús, yo no te he visto, eh Vale, ni idea Entonces eres tú O sea, si me dices eso Porque te digo, te digo Me he cruzado contigo en la puerta de la ala médica A ver, que no había, no había ¿A la médica? No había Sí que no había luz Pero es que el ala de luz era pequeñito Y he pasado por encima de ella Literal Vale, vale ¿Dónde has encontrado el cuerpo? En la puerta En más, te digo ¿Tú qué misiones has encontrado ahí, María? Porque creo que has hecho Has hecho una rotonda ahí, ¿no? He salido por la derecha Y he hecho dos misiones La de pasar la llave Y la de descargar datos A la derecha de donde empezamos Reintegro, chicos ¿Por qué si el cadáver ha sido Ha sido en la puerta del spawn ¿Por qué Aro ha subido hacia arriba Y luego ha reportado el cadáver? Este está en la puerta De electricidad A ver A ver Te lo explico fácilmente Yo he dicho Se han quedado Nia y Vegetta arriba Si muere uno de ellos Queda el otro Entonces me he ido hacia arriba del top A ver si quedaba alguien más Y en este caso estabas tú No, Vegetta no ha muerto en mi cámara Yo no lo he visto en mi cámara, Aro, ¿eh? Y me parece raro que haya subido Solo he visto como alguien ha entrado Pero es que he subido Para asegurarme de lo que yo había dicho No, no, le he dado report Os lo digo de verdad que yo no soy Si me queréis votar, votarme Pero yo no he visto ni a Jesús Ni he visto el cadáver Le he dado directamente a report Yo te he votado porque es que iba contigo Yo confío en ti, Nia Es más, Jesús ni me ha nombrado a mí Y yo he estado con Jesús haciendo la misión Vale, votar a Aro Porque no tiene razón que subas y bajes Yo no soy, chicos, os lo digo en serio Que sí, que sí, que sí que la tiene Ojo a Jesús ya, ¿eh? ¿Quiénes son, chat? ¿Quiénes son? ¿Jesús puede ser? ¿Puede ser Jesús? Es que ha dicho que me ha visto Pero yo no lo he visto Si os digo la verdad, ¿eh? ¿No es Aro? Pues Aro, hija mía Si vienes a comprobar que hay gente Que no se ha movido Y me dices que me he movido Pues... Está un poquillo feo, ¿eh? Si es que no me he movido Tú lo habéis visto Lo habéis visto que no me he movido Lo habéis visto ¿Han muerto uno o dos? ¿Cuántos han muerto? Ha muerto Arojit y ha muerto Arojit Vale, espérate, espérate ¿Dónde está ahí cada uno? En comunicación Arsile es el que está más cerca de Arojit Porque yo le he visto salir Arojit ahí Y después se ha ido a la izquierda Pero ¿de dónde? ¿De dónde? Espérate, ¿de dónde? Ha salido de la parte de abajo a la izquierda Pero que yo estoy en comunicación Te estoy diciendo ahora Al lado, es que eso está al lado ¿Lo que dices? Pues ya está, GG Ah, pues nada, gracias Las que tú tienes No, no, no lo era Pues a ver qué jugar será O sea, os habéis jugado así porque sí No, yo no te he votado, eh GG No hay que votar, pues votamos a la Arsile Era él, era él, se han pagado GG, gente Ya está, GG Solo tienen que matar a uno y ya está GG Es Rubio, 100% Estaba claro No tiene sentido, chicos Estaba claro Era un Fargan y Cristin Era la Arsile de Jesús No tiene sentido Fargan y Cristin No hay esta tripulación Es lo mejor A mí me mató a Ángel No tenía sentido Venías con muchas ganas, eh, cerdo Venías con ganas ¿Qué cosa, eh? Es que está matando A sube, lo ha matado Bueno, a ver Es un empleo en directo Faka Ya lo sabía Estoy muerto Ángel, ¿no es? A Arsiles no le ha contado, gente Uy, el eso sí se está moviendo mucho Pa, 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 pa Uy ¿Por qué ha subido? ¿Por qué ha subido Vegetta al punto aquí? Uy, Ángel Uy, Ángel Uy, Ángel No, no Sí Vale Ángel y... Y el otro no son ¡Ojo! Vale ¿Me podéis decir dónde estáis? Sí Vale, el eso sí me fío Siguiente ¿Quién es el siguiente? Yo, bueno Yo estaba en medio con Nia Eh, pero escúchame Antes del siguiente Escúchame ¿Quién salió para la derecha? ¿Nia? ¿Tú lo recuerdas? Ángel Hizo tarjetas también He visto un asesino, eh Así que no os preocupéis Iban juntos El otro no lo he visto Uno seguro que lo he visto Iban los dos juntos Madre mía Estaba alargando un poco el vídeo Bueno, lo importante es Sí, sí ¿Dónde estabas tú? No, no Sí, sí ¿Dónde estabas tú? Yo estaba Lo de los... Iba bajando lo de los diamantes Vale, me fío Me fío ¡Los huevos! ¡Me fío! ¡Sí, sí, te he visto! No, no Y además Escucharme Yo también creo que sí Sí, porque ha hecho Voy a hacer la de la llave Ay, no, que no hay nadie Me cambio Pero te aseguro No sé qué Es el seguro Al principio O la otra En el spawn No, pero te he subido He subido Seguro 100% He hecho una cosa He hecho una cosa He hecho una cosa He dicho Esperados un momento Voy a decir exactamente Te apoyamos He visto el cuerpo Que me salía a reportar Y he dicho Uff, sí, sí Está bajando con alguien por ahí A ver, cuidado Y según he bajado He visto el cuerpo Y digo Venga, hombre Sí, sí No ha visto el cuerpo Y yo dice Sí, sí No estoy abajo Donde el diamante Mis pelotas Donde el diamante Sí, ángel Ángel Sí, pero si estaba con alguien No pasa nada No sé con quién ibas Es verdad que podía Podía mirar el directo Y saber con quién iba Pero no No, solo he leído tu nombre Sí, sí Solo he leído tu nombre Lo ha apoyado, eh Pero puede ser Vegetta, eh Pero yo la apoyo Yo la apoyo, gente Porque es que Sí, sí Ha hecho la de Voy a hacer la llave Ay, espera Que no hay nadie Espera Cambio de sitio Y se ha cambiado de sitio ¿Para qué vas a subir a la llave Si no te sale claramente Que tienes misión ahí? ¿Sabéis? Sí, sí Tiene que ser una Quién sabe No, 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 no No me hagáis sustitos, eh En este juego no, eh Que me los como Me los como con patatas ¡Ay! Ángel Qué susto me has dado Qué susto me has dado Qué susto me has dado Me has dado Un susto muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande ¿Cuándo te queda, hijo? ¿Te queda mucho? Vale Ha tenido que morir a alguien Y por abajo Tiene que haber un caderno Nora Está feo, eh Tiene que haber un cadáver En algún sitio Vale, ya empiezan a cerrar cosas Ángel está ahí encerradito Pero está bien Está vivo Está sano Está bien sano Está bien sano, Ángel Pup, pup Susto A lo ya ¿Qué pasa? Ay, que me he muteado Estaba ahí ¿Va a hacer la misión? Yo estaba con mi jefa En medio En comunicaciones O sea Acabo de entrar Habéis visto a Ernie entonces, ¿no? Sí No, yo no me lo he encontrado Por abajo le he visto Escúchame Que yo estaba Haciendo meteoritos O sea, ¿estamos todos o qué? Muy bien ¿Qué pasa, Basile? Sí, Ernie sí que estaba Haciendo meteoritos Yo lo he visto El que lo puede confirmar Es Ángel Ángel, ¿tú estabas con él Haciendo meteoritos? Ernie estaba haciendo meteoritos ¿Y de dónde venías, Ernie? De arriba He bajado con veje Sí, ha venido de arriba Que me lo he encontrado Es verdad Me lo he encontrado yo Cuando contigo Le Sossi Con Le Sossi ¿No ha subido? No, a ver, Vegetta Bueno, Le Sossi Sí, Le Sossi Estaba arriba en sabotaje Es verdad, es verdad Yo estoy donde te he visto ahí, Ernie Correcto Cuando yo he ido a desactivar Vamos a decir La alarma de arriba ¿Vale? Que han de estar dos personas Vegetta, ¿por qué salías corriendo en dirección contraria? ¿Y no has ido a desactivar allí? Porque ha ido a la otra A la otra sí ha ido Que lo he encontrado He tenido que ir a la otra Porque no iba nadie Casi morimos por oxígeno No, no, casi no Que quedaban 30 segundos Pero, ¿dónde estabas? Mi cabeza era pánico absoluto Pero, escuchadme El cadáver de Lely Estoy casi segura De que fue antes De que dieran al motor ¿Al motor? No sé yo, ¿eh? Porque lo he visto vivo A unos segundos Me he ido a hacer una misión He vuelto y está muerta ¿Y tú, Asiles? Claro Sí, sí Yo no soy Ya te lo digo Ah, muy bien Perfecto Descartar así de por completo No, porque dice que no es No, vale Yo no soy Vale, lo creemos ¡Ah! No, no Nadie se cree en nada Así le es Abre, no Arciles, ¿qué haces, tío? Arciles, ¿qué haces? Qué miedo me ha dado El Arciles ahí Quieto, tío Me ha dado mucho miedo Personalmente no sé Quién es el otro Pero creo que sí era así Sí, chicos A ver, podría ser ¡Ay, Arciles! Correnía, correnía Correnía Solamente sabemos que Ángel no es Lo tenemos clarísimo De resto, pues Puede ser cualquiera Sí, sí, sí es Que creo que sí Podemos decir que Vegetta No es Con lo cual tenemos dos que no son Ahora espero que el que muera No sea Ángel ni Vegetta Porque si no F O Servidora, claro ¿Quién ha muerto? ¡Oh, Ángel! No, tío Bueno, os digo directamente Dentro del cuerpo Entrando O sea, al lado de la puerta De médicos Hemos entrado Yo he entrado a médicos He visto a Ángel por ahí Se fue De médicos Y de repente Pues al volver He visto el cuerpo ahí En médicos Estaba yo Con Les Ossi Yo estaba quitando electricidad Ahora mismo Yo estaba yendo electricidad ¿Les Ossi? Que sí, que sí, que sí, que sí He dicho que sí, Vegetta Vale Está claro que solo queda uno Les Ossi Yo no he dicho nada Lo he dicho así He dicho que estaba en electricidad Sí, queda uno seguro Pero seguro, seguro Vale, saltamos Queda uno solo, ¿vale? Misiones A saco fantasmas Por favor Es que de momento Es que me No he fío Así es Demasiado Venía Tampoco Nia Yo tengo todas las misiones hechas Vegetta Sí, sí ¿Por qué ha hablado? Sí, sí Nos está Yo voy mal de misiones Soy yo la que le faltan las misiones Así que me voy a poner a hacer las misiones a full Y voy a pasar de todo Que vayan ellos a los A las cosas Estoy con Les Ossi, gente Tengo el culo muy prieto Ahora mismo Me podía haber matado Si hubiera querido Me podía haber matado Si hubiera querido Vale, Les Ossi sigue vivo Les Ossi sigue vivo Gente Vegetta está con Arciles Arciles y Vegetta Me falta Ernie Vale Vale, Ernie está Arciles está siendo Como una olla Ernie Que no te lo crees ni tú, chaval Que no te lo crees ni tú Que no te lo crees ni tú, chaval Vámonos Eso sí Vale Escúchame, escúchame Es Ernie Es Ernie 100% seguro No, no, no No, no, no ¿Sabes por qué? Es Ernie ¿Por qué es Ernie? ¿Por qué es Ernie? ¿Por qué? He ido a hacer yo gasolina Y no te he visto en esa habitación He salido a hacer la segunda parte de la gasolina He vuelto a entrar y de repente estás en una habitación y hay un cadáver Yo voy a decir que es Ernie pero por un motivo Y es que hemos estado Alex, Les Ossi, Nia y luego Arciles juntos El único que no he visto ha sido a Ernie ¿Qué es Ernie? Que ha salido del tubo Ernie y Les Ossi no lo veo Ernie y Les Ossi no lo veo Porque estaba yo con Arciles y con Nia No te he visto porque no me ha dado Pero estoy segura que ha salido de la trampilla Es Nia, es Nia, es Nia Estoy, pongo la mano en el fuego de que estoy segura de que ha salido de la trampilla de la gasolina Pues a lo mejor te quemas Nia Ojalá Claro, lo prometo por... Yo, 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 mira, yo sé que o es Ernie o es Nia Yo he esquipeado porque vamos a ganar Pero qué hacer, ratatopos Claro que vamos a ganar porque vas a caer Eh, terrible, eh, terrible, ratatopos Terrible ratatopos Es que han dicho antes ¡Rata! 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 Rata! Ya que va a caer